Hola, hola, bienvenidos al canal de un día más. Bueno, hoy os traigo un vídeo de colaboración con mi amigo Alberto. Hola. Él es fotógrafo y hoy os vamos a hablar de un tema que me parece que es bastante interesante, sobre todo para las personas que les interesa la fotografía. Vamos a hablar del maquillaje y fotografía. Ahora voy a hacerle a Alberto unas preguntas, que él es el experto en fotografía. Bueno, experto, experto, a ver, hay que cogerlo con pinzas. Bueno, espero, tampoco soy... Somos aficionados. Profesionales. Aficionados profesionales. Vale. Sí. Vale. Primera pregunta, ¿cuánta cantidad de maquillaje habría que poner para hacer una fotografía, por ejemplo? Bueno, eso va un poco a gustos. Depende de lo que estemos buscando en la fotografía. Yo normalmente soy partidario de poner mucha cantidad, porque luego con el flash o incluso con el sol, si vamos en exteriores, se comerá el maquillaje y parecerá que no está tan maquillada de lo que realmente está. Y tendremos más trabajo a la hora de postproducción, porque tendremos que editar más, marcar más, marcar más sombras. Y si ya lo hemos hecho antes, yo soy partidario de hacer todo antes. O sea, lo que te puedas ahorrar es mucho mejor. Muy bien. Y hablando de luces, ¿qué es mejor? ¿Luz artificial? Porque claro, supongo que es diferente el tipo de maquillaje que tendría que hacer yo con una luz o con un poco. Eso también, como te decía antes, va un poco a gustos, ¿no? Pero yo, por ejemplo, cuando es un maquillaje muy ostentoso, muy marcado, una cara muy blanca, con las piedrecitas o así, soy más partidario de hacerlo en estudio, porque controlo las luces, de dónde vienen, cómo las reboto. Por lo tanto, si es en estudio, usar más maquillaje, más contrastes y tal. Si nos vamos fuera, entonces ya viene cuando es un poco más sutil, entonces ese tipo de maquillaje es un poco más sutil. Bueno, ahora vamos a hablaros de productos que yo considero como maquilladora. Ay, mi madre fue de vija. Bueno, tonterías de las mías aparte, vamos a ver. Bueno, por ejemplo, ahora vamos a enseñar los productos, de continuación lo que vamos a hacer también es que tenemos aquí a una modelo, que nos va a hacer. Una modelo sorpresa. Una modelo sorpresa. Una modelo sorpresa. Y la vamos a maquillar para que luego os dejaremos la foto para que veáis cómo ha quedado. Delante y después. Y bueno, sobre todo los productos para fotografía es muy importante que sean HD, especiales para fotografía, porque si no, como él ha dicho, con el tema de la luz y esas cosas, siempre salen cosas extrañas con maquillajes que, por ejemplo, súper prohibido, todo lo que tenga factor de protección solar, porque el factor de protección solar lo que hace es que te rebote el flash. Y entonces crea brillos indeseados, fallos monoflomáticos en la foto, pero bueno. Ojos de paz, ¿no? Ojos de paz, ¿no? Lo tomo. Como morales de ojos de paz, ¿no? Sí. A ver. Bueno, sobre todo también el polvo tiene que ser específico para fotografía. No vale cualquier polvo, no os podéis poner polvo de talco porque se vería. Y qué más? Y bueno, luego también sabéis que se puede jugar con los claros oscuros para hacer el oscuro para hundir y el claro para resaltar, pues para hacer, pues, dimisiones, esas cosas que, bueno, que mejor, como ha dicho él, que estén hechas, si luego se tienen que retocar un poquito, pues bueno, pero ya si las tenemos de base, es mucho mejor. O hay varias técnicas de edición, como el Dach and Bun, que entonces potencias las sombras, potencias las luces y, pero si ya tienes como una base de lo que tú quieres hacer es mucho más fácil a la hora de editarlo. Porque si no te encuentras con el problema de que, hostia, no se ve el maquillaje, entonces ya tienes que maquillarla tú por producción, no queda tan real, te cargas el poro al final, mucho mejor hacerlo antes. Bien, y ahora pues nos vamos a hacer una explica. Vamos. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora os vamos... os hemos dejado el resultado de las fotos, no sé si pondré una más de una para que veáis como ha quedado tanto el maquillaje que os he dejado un trocito de cómo hemos hecho, el making of y el resultado de la fotografía. Y bueno, ya sabéis que os podéis pasar por el canal de Alberto que habrá otro vídeo que en Marta también hemos hecho en colaboración, sorpresa. Sorpresa, tenéis que pasar para verlo, porque si no, no lo van a ver. Y bueno, vamos a presentar a esta niña, ¿no? Sí, que es tan guapa. Presentamos aquí a Marta, que nos ha ayudado hoy. Nos ha hecho el modelo, que es muy guapa y ya que es el resultado. Si alguien la quiere contratar, que contacte conmigo, ¿vale? O contacte con Luludex. Vale, en la que hay esta información os dejamos los links a los canales y ya sabéis que podéis dar un like y nada, que os espero en el próximo vídeo. Suscribiros que es gratis, que no cuesta nada. No cuesta nada, darle un botón, darle un botón. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta el próximo. Hasta el próximo. Chao. Adiós.